Bueno, estamos junto con la gente de UPSN que ha venido en el día de hoy a hablar con nuestra Intendenta Sandra Mayor acorde a todos los sucesos que bien sabido por ustedes y lo han visto en pantalla muchos de ustedes también del Consejo Deliberante, que hubo problemas por los aumentos de sueldos hacia los niveles jerárquicos y que en lo que eran empleados no se había conversado el tema o no había sido lo suficientemente alto ese aumento Dicho esto, hubo gente reunida ahí que dijeron que iban a hacer paro, que se iban a juntar en la puerta del corralón y con todos estos dichos, dime si diretes, vino UPSN, fue llamado, creo que fue llamado por la Intendenta si mal no recuerdo, aquí al municipio Lo tenemos a Héctor y a Hugo que nos van a comentar cómo le fue hoy con la reunión con la Intendenta Sandra Mayor en hora de la mañana Bueno, qué tal, buenas noches, cómo estás, gracias por este espacio que nos das En realidad, haciendo un chiquitín de historia de estos últimos días que han ocurrido nosotros veníamos con la intención de venir a San Miguel del Monte estamos inaugurando un local propio nuevo en los próximos días del mes de agosto pero obviamente precipitaron un poquito los tiempos esta situación que por ahí con algún espanto vieron los vecinos de Monte que fue ese incremento salarial que tuvieron algunos funcionarios del Ejecutivo Municipal así fue como, tanto con Vanessa como con Sebastián, Sebastián es compañero del corralón soy de aquí de Monte obviamente, y Vanessa que es compañera docente empezamos a charlar, ellos son delegados selectos de aquí de Monte por UPSN y la idea primaria, la primera intención que tuvimos fue hacer una asamblea con los compañeros trabajadores en el corralón, en el día de hoy la idea era hoy lunes a las 6 de la mañana estar ahí nosotros venimos de La Plata, ya teníamos programado el viaje de salir temprano Héctor viene de La Flores, le queda un poquito más cerca y la idea era esa, así cerramos el viernes, inclusive hicimos un par de notas por radio pero tratamos de ser muy respetuosos nosotros y quien te habla que tiene a su cargo la responsabilidad de 20 distritos de lo que uno denomina lo que es zona centro arrancamos por allá por Cañuelas, Lobos, Roque Pérez y terminamos en Derola, Prida, La Madrid, Tandil, Benito Juárez pasando por Olavarría, 25 de Mayo, Bolívar, La Flores, Azul Gran zona digamos 20 distritos, Rauch 20 distritos son los que tratamos de representar de la mejor manera posible así fue como nosotros nos pusimos en tema gracias a los compañeros delegados como Sebastián y Vanessa en este caso nos pusimos en tema en función de lo que había salido de esa ordenanza, de crédito, no sé qué bien que fue lo que sacó la señora intendente y entonces aceleró, aceleró los tiempos decidimos a generar esa asamblea hoy a las 6 de la mañana pero hubo un llamado de la propia señora intendente de esta localidad hacia nuestra organización en función de ponerse en conocimiento que nosotros veníamos a hacer una asamblea con los trabajadores yo le quiero quitar un poquito si puedo, ojalá pudiera quisiera quitar un poquito de ese temor de esa sensación de inseguridad que por ahí tienen algunos trabajadores que quizá algún motivo puedan tener pero la idea nuestra de esta mañana era hacer una asamblea informativa escuchar a los compañeros nosotros informar qué era lo que sabíamos de esta cuestión del incremento salarial que tenían estos 11 funcionarios y a posteriori tener la reunión con la intendente en realidad al recibir el llamado de la señora intendente por una cuestión de respeto y por una cuestión gestual uno seguía mucho por gestos, por actitudes que tiene la gente y nos pareció que el llamado de la señora intendente ameritó que nosotros prorrogáramos esa asamblea no está suspendida, está demorada, está prorrogada momentáneamente y ameritó que como te decía recién que así que vayamos a la reunión con la señora intendente fuimos acompañados por Héctor Álvarez subsecretario de la zona centro Adrián Suano, subsecretario también Sebastián y Vanessa fuimos juntos, nos recibió la señora intendente hoy a las 10 y media de la mañana la señora intendente, me gusta decir a mí así creo que corresponde que sea así nos recibió ella está admitido de las dos formas bueno, hay personas más serias por eso uno trata de ser respetuoso entonces digo, bueno, nos recibió la señora no tenía gusto de conocerla estaba su hermana Sonia estaba el señor Hugo Medus Medus, correcto y estaba Lucio Lucio que es Gileadra exacto, el de los números parece que junto con Sonia no sé, bueno, ellos fueron los cuatro que nos recibieron fue una reunión muy grata fue una carta de presentación de alguna forma porque también hay que decirlo brevemente y es una mochila que por ahí llevo sobre mis espaldas por ser responsable de estos 20 distritos, entre ellos obviamente Montes de que a este distrito si bien no hace mucho que estoy yo hace dos años que estoy a cargo de esta zona le faltaba una inyección de gremialismo le faltaba una inyección de uno que lleva eso adentro a mí me tocó ser, lo digo en todos lados y con orgullo secretario gremial de UPCN Provincia de Buenos Aires con la problemática tan compleja con la representación de 64.000 afiliados en la provincia hoy y con una coyuntura muy compleja muy difícil a veces y a veces donde mejor están más brava se pone la cosa entonces bueno el hecho de estar en el interior me gusta ya conocía un pedazo de esta parte por la capacitación que habíamos hecho bueno, me toca hace dos años estar aquí y al poquito tiempo de estar y de tratar de acomodar algunas cuestiones con mi propia impronta con mi forma y con la forma del grupo porque en realidad trabajamos en equipo pero la decisión es final cuando me equivoco de esto como yo cuando se acierta es del grupo es como corresponde que así sea creíamos que en San Miguel del Monte le faltaba una inyección importante de gremialismo de involucrarnos de involucrarnos en la vida fundamentalmente de los compañeros municipales pero no era casual ni es que yo haya sido mago simplemente miré el padrón de afiliados y me di cuenta que en San Miguel del Monte somos el gremio mayoritario en el orden municipal creo que a continuación está la gente de ATE y en tercer lugar está la gente del sindicato municipal entonces yo pucha si tenemos esta cantidad de afiliados y no hemos hecho nada de lo gremial simplemente hemos brindado servicios sociales que son buenos que sé que es importante importantísimo en algunas cuestiones tema farmacia tema salud varios plan cuidar que es un ejemplo para el resto digo pucha si le metemos un pichequetazo de gremialismo me parece que tenemos que andar mejor tenemos que ver que nos pase bueno precipitó toda esta cuestión simplemente esta señora la señora intendente dio una explicación con respecto a ese aumento dado a 11 funciones de su gabinete lo primero que aclara que nos aclara es que es una erogación que significa 23.700 pesos del presupuesto mensual del municipio 23.700 pesos del total del presupuesto mensual que tiene el municipio y si hacemos la división de 23.000 dividido 11 estamos hablando de mil y pico de pesos de mil pesos de aumento que tuvo cada uno de esos funcionarios nos explicó del porqué vimos que era un tema casi agotado casi cerrado no estábamos para discutir los salarios de los funcionarios pero si para plantearle algunas cuestiones sobre nuestros trabajadores municipales sobre aquellos que todos los días se levantan a la madrugada a trabajar en la planta de reciclaje a trabajar con el cambio de residuos o trabajando en el cementerio o en cada uno de los lugares donde vemos hoy barrer las calles a las chicas con una carretilla haciendo un esfuerzo que me parece algo casi brutal de esa forma estuvimos con la señora intendente bueno se nos explicó esa parte hablamos claramente le dejamos expresado de que no era menor nuestra visita siendo el gremio más importante cuantitativamente hablando en este municipio y que si evidentemente tenemos una asignatura pendiente por no haber llegado antes no haber venido quizá en otra oportunidad pero bueno los momentos se dan y en este momento tocó ser monte veníamos muy complicados en otros distritos donde tenemos otro tipo de complejidades pero el monte bueno aprovechamos este cambio de gestión no habíamos tenido problemas con la gestión anterior creo que se había pedido alguna reunión y no se nos dio tampoco se insistió mucho tuvo que asumirse esa responsabilidad y hoy bueno para como cosa clave y fundamental después de charlar en un tono muy amable muy cordial que no quita nada simplemente decir que se habló en ese tono porque nosotros somos de aquellas organizaciones gremiales que priorizamos la mesa del diálogo nosotros creemos que no hay esfuerzo que no se pueda hacer hasta agotar la última de las gotas de nuestro sudor para resolver el conflicto que se está avecinando o de que queremos cerrar sabemos como se prenden cubiertas en las esquinas sabemos como se cortan las calles algunos nos gustan más otros nos gustan menos pero sabemos cómo hacerlo sabemos también el efecto que genera en la sociedad en los pueblos en las ciudades y esto lo hablo saliendo del ámbito de la ciudad de la plata te hablo como representante o responsable de estos distritos hemos panfleteado distritos con un resultado distinto bueno ves a regular malo en otras oportunidades no cae bien hacer esas cuestiones en algunos pueblos o en algunas ciudades entonces claramente a la señora le dejamos dicho si nos atendió estuvimos como en Oripico no anduvo mirando el reloj cuando hablaba con nosotros me sentí y nos sentimos el grupo que estuvo nos sentimos como que se nos estaba escuchando y como que era bueno que se echarle con nosotros y caminamos sobre tres ejes fundamentales primeramente le planteamos que hay cuestiones yo hablaba hoy temprano de lo urgente y de lo importante acá hay un aumento salarial que lo dio el municipio de un 35% al principio de año si hablamos de los porcentuales y nos remontamos a aquella época diría no es malo pero hace un tiempito nos explotó en la mano una bomba que fue el tema de los tarifazos de los servicios y de este terrible remarque que hay en los supermercados hoy tenemos el problema de aceite mañana tenemos el tema de la papa y bueno esa cuestión que directamente afecta fundamentalmente a los trabajadores y fundamentalmente a aquellos trabajadores que el peor remunerado están les convengamos que el trabajador municipal es un trabajador que nunca estuvo bien pago convengamos que siempre la sábana quedó corta para el empleado municipal y es tan grave eso como tan grave que a veces fue utilizado como rienda algún funcionario de turno entonces en función de eso lo que nosotros le pedimos formalmente y claramente quedó en que sí que estaban trabajando en función de eso y que nos iban a dar una respuesta a la brevedad de buscar un paliativo más allá de que esté cerrado ya el acuerdo no hubo acuerdo paritario porque no hubo paritario después vamos a hablar de la paritaria no, tuvo el aumento ese del 35% que se va a dar en forma escalonada hasta diciembre en diciembre se da la última porción del 7,5% exactamente correctamente lo has dicho pero nos parece que quedamos cortos que quedamos mal que hoy hay urgencias que hoy la gente necesita un peso en el bolsillo nuestro problema como organización es nuestra pelea es el sueldo en blanco así lo dice nuestro logo en cada una de las hojas entre cada hoja que tenemos muy afortunado además es así porque queremos que la única forma de dignificar al trabajador y que también aquel compañero que dejó 30, 40 años de su vida y hoy es jubilado también pueda percibir aquel aumento que el Estado pueda dar entonces bueno en función de eso se trabajó se comprometió que en septiembre quizá como tardísimo octubre porque las finanzas y las cuentas del municipio no dan demasiado acercar algún paliativo algún refuerzo para más allá de haber cerrado el 35% por otro lado también fue un requerimiento formal y firme que hemos hecho a la señoría intendente y a su grupo de funcionarios que la acompañaban el hecho de hoy nosotros tenemos como dato claro más allá de un número más o un número menos no coincidimos en los números yo me mantengo en los míos o nosotros mantenemos los nuestros digo creemos que estamos sabiendo que hay más cantidad de compañeros contratados que planta permanente y me parece que es una situación que tenemos que ir resolviendo como lo estamos resolviendo en muchos distritos de esta zona centro en muchos distritos estamos resolviendo buscando buscando un criterio que seguramente o en la mayoría de los casos el criterio es buscar la idoneidad del compañero y buscar la antigüedad que tiene el compañero y de esa forma no es justo no está bueno que un compañero con 10, 11, 12 hasta 14 años de antigüedad en el municipio siga siendo precarizado siga siendo contratado con esos famosos contratos de cada 3 meses eso genera una intranquilidad en el trabajador que tenés que ponerte al lado del compañero y que te cuente cuando llegue al 20 y pico del último o del tercer mes que no sabe o tiene incertidumbre que cuando se levante el otro día va a tener laburo o no va a tener laburo bueno pero ahí hablamos de los rehenes políticos ahí estamos ahí estamos entonces quedamos en que sí que vamos a planificar o va a planificar un esquema de trabajo para ir incorporando lo hemos hecho en varios distritos nos ha ido bien con algunos con Metapalqué por ejemplo también lo estamos haciendo en las flores me parece que acá lo va a ser la excepción lo hemos requerido buscando un criterio de no que pase el amigo que pase la sobrina de o el hijo de que busquemos un criterio de lógica para que los compañeros sepan en qué momento van a pasar y como tercer requerimiento pedido petición que hemos hecho como organización gremial es el famoso tema de esos 1.600 pesos que se está cobrando por presentismo que el compañero para ahí falta dos días o tres por una enfermedad y lo primero que hacen antes de ver la receta del médico la receta no el diagnóstico del médico con una nota que adjunta y se la lleva a la municipalidad lo primero que hacen es cortarle las patas con los 1.600 mangos con lo que representa por un trabajador municipal que cobra 3, 4 o 5 mil pesos 1.600 pesos entonces con buen criterio Héctor que del tema municipal sabe bastante sugerimos idear una forma que nosotros la tenemos bastante aceitada en algunos sectores buscar una bonificación no remunerativa perdón remunerativa de esos 1.600 pesos para que no se termine siendo una pérdida aquel convenio que se forma con una angina digo nosotros no nos quisimos comer de un bocado a león quisimos venir con tres temas puntuales que fueron ellos si bien el argumento fue que nos clarifique el porqué de ese aumento a esos funcionarios que sentamos estas tres bases para volver a charlar de acá a un mes 45 días a ver cómo se avanzan estos temas el pase a planta el tema de la bonificación y el tema del paliativo para los compañeros que si bien ya se dictó un aumento salarial creemos que terminó siendo corto porque nos explotó a todos una cuestión de servicios de pago de servicios que no estaba previsto y ya te digo este es bueno nosotros hemos encontrado hemos recorrido nos han llevado como locos en buen sentido tanto Sebastián como Vanessa hemos recorrido varios medios y nos hemos cruzado con algunos compañeros municipales y a mí lo que más me preocupa lo que yo me voy a llevar esta noche para la ciudad de La Plata es la preocupación de la palabra temor y yo lo he notado en aquellos compañeros que lo han dicho por teléfono en alguna radio o tú lo han dicho en la calle que la gente tiene miedo que la gente no se compromete y no participa porque teme teme a sufrir un cambio brujo de trabajar en tal lado que el otro lado del cementerio de trabajar en el corralón y mandarlo a determinados sectores abruptamente de perder un plus porque si te cambian en algunos sectores hay compañeros en el corralón que cobran un plus de 3.000 pesos creo o una cosa así y si te mandan a la brumatología no lo cobras y digo ese manoseo es lo que me preocupa y eso es lo que genera temor en los compañeros entonces sé que el desafío es doble acá al monte sé que se hace compleja la escalada no importa vamos a calar la montaña aunque sea enojota pero la vamos a calar pero necesitamos fundamentalmente la participación de los compañeros el compromiso de los compañeros trabajadores municipales ellos tienen que saber perfectamente yo sé que no me conocen muchos o la mayoría sé que no nos conocen pero nosotros andamos con un auto blanco peloteado que dicen todos lados es fácil encontrarme es fácil ubicarme pierda del miedo porque al miedo se lo vienes luchando cuando tengamos que luchar y que sepa que somos una organización responsable que a quienes estamos acá vamos a poner la cara jamás vamos a llevar a poner la cara o a la puerta de un principioso compañero contratado para que mañana sea la variable de ajuste o con quien ejercer la disciplina que quiera el intendente que sea el de tu entonces es muy básico lo que uno plantea pero con la firmeza que nos caracteriza más allá de haber tenido una charla muy interesante con la señora y de muy buenos términos y con muy buenas formas esperemos que haya sido la primera donde ya en la segunda vamos a pedir resultados de esta primera no nos vamos a quedar con esto hoy simplemente rompimos lanzas y dijimos bueno acá estamos institucionalmente el ejecutivo con esta organización tan grande en la provincia de Buenos Aires ¿cómo con los pocos que hayan hablado porque evidentemente si no hubo reunión ¿cómo notaron a los municipales desde el punto de vista de que bueno son un gremio el cual lucha por ellos? de todas maneras yo a ver no me reservé absolutamente en nada durante la conferencia de prensa que dio el intendente el pasado miércoles cuando se habló de que del tema de los aumentos de los niveles jerárquicos en el cual dije bueno si hubiera habido algún tipo de problema con los trabajadores municipales estaría la esplanada municipal ocupada y no estaría ninguna trabajando y no es así pero ¿cómo lo pudieron palpar ustedes en el día de hoy que anduvieron de recorrida por los medios y que estuvieron con algunos compañeros municipales? yo yo los vi con los brazos caídos los vi los vi enojados pero con pocas ganas de luchar los vi con temor y por eso digo que el desafío es doble tenemos que contagiar ese entusiasmo que algunos todavía tenemos más allá de mis 55 años mis kilos mi sobrepeso y mis pocos pelos en la cabeza con dos bypass y todavía tengo ganas de seguir peleando porque sé que se puede porque sé que podemos porque sé que juntos y sabiendo que atrás tenemos a los compañeros quien sea el intendente de turno nos va a tener que escuchar que no defendemos vagos que no venimos a buscar negocios porque no tenemos precios tenemos valores que esto no es chamuyo que nosotros si inauguramos un local acá me van a preguntar en la calle si no me soplan los chicos me voy a morir ¿cómo es la ley? bueno ahí te dije no sé si se escuchó al aire pero espero que sí inauguramos un local a mediados de agosto tiene que saber el compañero municipal que va a tener pero a ver cuando yo hablo del compañero municipal no hablo de la fila UPCN hablo del trabajador municipal nosotros no le vamos a pedir la ficha de afiliación no le vamos a pedir el carnet de afiliación a UPCN para ser escuchado y para ser recibido y para intentar resolverle su problema nosotros venimos por el trabajador municipal la afiliación va a ser una consecuencia de nuestro trabajo nosotros no vamos a bueno yo te atiendo si te afilias no jamás lo haríamos ustedes en realidad son por sobre todo las cosas asesores y bueno después obviamente son gustosos exactamente ante el tema resuelto opta fíjate quién te dio bola dónde estuviste disculpa el término me olvido que estoy en la tele pero digo fíjate cómo te fue en tal lado estás aportando en tal otro muchas veces ocurre que sos rehen de algún gremio no hay nada más fácil que el desafilarse de UPCN aquella persona que está disconforme con nuestro tratamiento con nuestra forma de representarlo viene el presente de una baja y nosotros le damos de baja no somos como aquellos gremios que los tienen de rehen o hacen afiliaciones compulsivas como el gremio de SOEM por ejemplo en educación o como algún sindicato municipal que los tiene con esa miserable actitud de sus préstamos de dos lucas para poder pagar la luz y el gas y le hacen la bicicleta y cuando se les termina terminan de pagar le dicen pero no te llevas de lucas más y el tipo terminan siendo rehenes exactamente entonces digo y ahí es donde se genera el temor nos pasó en la pérdida hace poquito nos pasa el 25 de mayo con el patético intendente que se llama Hernán Relinqueo y me hago cargo de lo que digo y sé por qué y él se escucha Dios quiera escuche o que alguno vaya y le sople Hernán Relinqueo del Frente para la Victoria que es mentiroso y patético y no le importa a los trabajadores municipales del 25 de mayo digo a veces no tengo filtro y a veces digo las cosas tal cual son insisto no tengo no tengo pelos en la lengua y me gusta me gusta hablar de frente a los compañeros hoy nos tocó un día pésimo hoy nosotros hicimos pie en monte en la mañana temprano y empezó a llover y eso dificultó por ahí alguna recorrida que queríamos hacer pero que sepa el trabajador no solamente el de nuestro afiliado a nuestro afiliado ni hablar pero a nuestro trabajador municipal digo o al trabajador municipal de San Miguel del Monte sepa que tiene una sede de UPCN donde sin ningún costo sin ser afiliado puede acercarse con sus problemáticas que lo vamos a atender después será una opción de él afiliarse o no afiliarse vale aclarar que el día viernes estuvieron aquí en el canal y nos dejaron una información de la asamblea que decía que se iba a postergar ¿ya tienen establecido hasta cuándo van a hacer una asamblea o cosas por el estilo? te voy a explicar ¿cómo van a seguir los pasos? te agradezco la pregunta vos recién me preguntabas ¿cómo encontramos nosotros a los trabajadores o a estos compañeros que pudimos escuchar o comunicarnos? y yo te dije que los vi los vi caídos los vi golpeados los vi cansados los vi temerosos entonces nosotros vamos a hacer un trabajito que no va a llevar unos días donde vamos a tratar de concientizar al compañero a recorrer de hacer reuniones chiquititas a tres, a cinco, a ocho que sepan y que mirarlos en los ojos sepan que nosotros no mentimos que nosotros no les vamos a mandar el pescado podrido pero que necesitamos de ellos porque si no estamos si ellos no están atrás nuestro ¿por quién peleamos? nosotros sabemos que tenemos una sigla de cuatro letras que es inmensa nosotros sabemos el poder que ejerce esa sigla pero esa sigla sin los compañeros atrás sirve de poco porque hubo un tiberio es un cuatro de copa Hector Álvarez es un ancho falso como que fue el ejemplo de la equipe y bueno otro cuatro de basto digo pero pero en realidad vamos a animarnos como si animaron a Sebastián y se animó Vanessa vamos a animarnos que esto está bueno esto de sentir ese tener esa llama dentro de uno con ganas de ayudar al compañero no teniendo necesidad yo con este día con mi edad y donde yo trabajo podría estar en mi casa tranquilo y esto lo hago porque lo siento no cobro viáticos por esto no tengo un sueldo extra por esto estamos sin almorzar con los compañeros y yo también lo que tengo es por comer y tengo un hambre bárbaro pero me parece que primero están los compañeros me parece que está bueno y agradecerle infinitamente a Sebastián y a Vanessa que se hayan se hayan subido a este desafío porque hay que subirse yo creo que la forma es comprometerse yo vos lo decías recién imaginabas ver en el consejo de liberante un montón de gente protestando y encontraste las escaleras vacías yo no quiero encontrar un salón de UPCN un local de UPCN una delegación que vamos a inaugurar vacía la quiero llena de gente gente enojada inclusive enojada hasta con nosotros mismos enojada con alguna cuestión pero la quiero que participe que se preocupe que para ocuparnos estamos nosotros y no le vamos a fallar no, lo que está bueno es que no se representa como una fuerza de choque no que lo que es habitualmente el sindicalismo sino que es una fuerza de conciliación si vamos a decirlo de alguna manera espero que con mejores resultados que la de choque porque si no es donde después se terribuyen seguramente vos fijate que nosotros cuando se generó esta fijate como se empiezan a cazar fantasmas cuando se generaba esta posibilidad de la asamblea en el corralón algún funcionario quizás se haya preocupado porque es fácil googlearnos algunos de nosotros y saber que hicimos que no hicimos en algún distrito entonces se preocuparon se asombraron porque hace 15 días atrás hicimos una asamblea con 350 compañeros en las flores que se jugaron hasta el fondo como hace un año atrás y sin embargo a medida le vinimos a decir la casa está en orden como alguna vez dijo un presidente bueno pero bueno pero digo pero fue así digo pero tuvimos la gente e ir con la fuerza de la gente en nuestras espaldas nos hace más grandes nos hace yo digo nos hace indestructible yo te decía que es mucho el camino de recorrer y no le estoy esquivando la pregunta de la fecha en la próxima asamblea o en la asamblea la vamos a trabajar a la asamblea porque la gente necesita conocernos la gente tiene que saber que Sebastián y que Vanessa están arriba del barco que se animaron que se subieron y todos aquellos que se animen si quieren subir sepan que hay un montón de brazos abiertos que los va a recibir sepan que lo único que nos interesa es defender la dignidad del compañero me pasó un día en algún distrito donde íbamos a discutir con el intendente y recorríamos la ciudad y no llegábamos y justo nos cortaron una calle porque estaban podando un árbol estaban podando una cuadra árboles paramos el auto y bajamos no recuerdo si fue con Héctor o con el ruso o con Dani que son tres subsecretarios y paré paré el auto en costa y bajamos no hablamos con ningún compañero pero si los miré como estaban vestidos y si vos veías como estaban vestidos esas gente podando árboles subidas dos metros arriba de un árbol en zapatillas flecha sin el cinturón de seguridad ese que tienen no sé cómo se llama exactamente sin ropa sin guantes entonces yo digo no armado no es así se están riendo de la gente vamos a dignificar esto y bueno y arrancamos y arrancamos de hace mucho tiempo en algunos distritos en otros nos demoramos y acá tenemos una asignatura pendiente que tampoco vamos a ganar en la carrera del tiempo hoy hablábamos con vos antes de salir al aire de lo que es el tiempo se perdió y no se recupera sé que el tiempo que perdimos en el monte no se recupera pero quiero arrancar dar vuelta en la hoja y con nuestros delegados que son dos leones que tengo y para adelante no tengo demasiado más eso y para adelante les agradezco muchísimo que hayan venido y obviamente que bueno van a quedar los chicos citados para las próximas semanas van a tener que venir a dar la cara y explicar y contarnos de cómo van esas reuniones con los trabajadores dale te agradecemos muchísimo el espacio que nos has dado es muy amable por favor muchas gracias a ustedes gracias